En el año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orilla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines, cada uno con seis alas. Con dos alas se cubrían el rostro, con dos el cuerpo, con dos volaban, y se gritaban uno a otro diciendo, ¡Santo, santo, santo es el Señor del Universo! Llena está la tierra de su gloria. Temblaban las jambas y los umbrales al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije, ¡Ay de mí, estoy perdido! He visto con mis ojos al Rey, Señor del Universo. Uno de los seres de fuego voló hacia mí con un asco en la mano, que había tomado el altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo, ¡Al tocar esto tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado! Entonces, escuché la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Contesté, ¡Aquí estoy, mándame! Palabra de Dios El Señor reina vestido de majestad El Señor reina vestido de majestad El Señor vestido y ceñido de poder El Señor reina vestido de majestad Así está firme el orbe y no vacila Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno El Señor reina vestido de majestad Tus mandatos son fieles y seguros La santidad es el adorno de tu casa Señor por días sin término El Señor reina vestido de majestad Soy su amigo el Padre Cifranco Vamos a disfrutar de esta hermosa palabra Que nos invita a confiar en el Señor A dar gracias por el don de la vida Pero también ser responsables en el don maravilloso que nos da Para que seamos bendición unos a otros El Señor esté con ustedes No está el discípulo por encima del maestro Ni el siervo por encima de su amo Ya le basta al discípulo ser como su maestro Y al siervo como su amo Si al dueño de la casa le han llamado Belzebul ¿Cuánto más hace domésticos? No le tengas miedo Pues no hay nada encubierto Que no haya de ser descubierto Ni oculto Que no haya de saberse Lo que yo os digo en la oscuridad Decidlo vosotros a la luz Y lo que oís al oído Proclamarlo desde los cerrados Y no temáis A los que matan el cuerpo Pero no pueden matar el alma Temed más bien Al que puede llevar a la perdición Alma y cuerpo en la ajena ¿No se venden dos pajarillos por un as? Pues bien Ni uno de ellos caerá en tierra Sin el consentimiento de vuestro padre En cuanto a vosotros Hasta los cabellos de vuestra cabeza Están todos contados No temáis Pues vosotros valéis más que muchos pajarillos Por todo aquel Que se declare por mí ante los hombres Yo también me declararé por él Ante mi padre que está en los cielos Pero a quien me niegue ante los hombres Le negaré yo también Ante mi padre que está en los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo Para comprender esta hermosa palabra Que nos invita a través De la entrega Del amor De la humildad Del servicio De hacer las cosas bien De anunciar Las palabras del Señor Que son espíritu y vida Y transforman el corazón de la humanidad Espíritu Santo Ven sobre nosotros Que nos haces comprender Esos regalos de amor Para que así Podamos caminar en la verdad Que nos hace libres Porque tus palabras Transforman el corazón de la humanidad Y nos hacen dar Testimonio de todo Acompanado del amor maternal De la Santísima Virgen María Con todos los santos Y ángeles de Dios Amén Mis queridos hermanos y hermanas Veremos a través de la palabra Lo importante Que es Llevar el reino a los cielos Con la sencillez Con la humildad No se trata de presumir O de mostrar No Nuestra vida Es una vida de fe Que nos enseña A conocer al Señor Y que nos permite Por su gracia Dar testimonio De esas grandes maravillas Que el Señor Que el Señor ha hecho En nosotros Y que a través De estos hermosos testimonios Pues la vida Del ser humano Se transforme Es un regalo Que Dios nos da Y por eso Haciéndolo A través de un compromiso De amor Pero No se trata De presumir Porque En nuestra vida No estamos Para competir Al contrario Que bonito Es ver los testimonios De nuestros hermanos Que enriquecen Nuestra vida Y le damos Gracias al Señor Dios los bendiga Porque las maravillas De Dios Están actuando En sus vidas Ahora el Señor Nos mostrará En el verso 26 Cuando Nos dice Que no hay que Tener miedo Que no hay nada Encubierto Que no haya de ser Descubierto Ni oculto Que no haya de saberse Por eso Nosotros No podemos Mentirnos A nosotros mismos Y tenemos Que anunciar La verdad Por eso El cristianismo Nos exige Una vida Íntegra De hacer Las cosas Bien De siempre Buscar La gloria De Dios Por eso Mire como La actitud De los fariseos De los saduceos Presumiendo Buscando Los primeros Puestos Y olvidándose De sus hermanos De la gran responsabilidad Que ellos tenían Para darle a conocer El Antiguo Testamento Las Escrituras Y por eso El Señor Mostrará A sus apóstoles Lo que yo os digo En la oscuridad Decidlo vosotros A la luz Y lo que oís Al oído Proclamarlo Desde los terrados Es que los apóstoles Están Para aprender Del Señor Y así veremos Esta gran teología Este conocimiento Del amor De Dios Que vamos Conociendo Poco a poco Pero también Dando Y transmitiendo Esa fe A nuestros hermanos Por eso Es importante El testimonio Y por eso Damos gracias Al Señor Por la obra Maravillosa Que está haciendo Nuestros hermanos Así como Lo ha hecho En nuestras vidas Ahora el Señor Nos dirá En el verso 28 Y no temáis A los que matan El cuerpo Pero no pueden Matar el alma Temed más bien Al que pueda Llevar a la perdición Del alma Y cuerpo En la ajena Ese es el enemigo El diablo Por eso Es importante Caminar en la verdad Buscar el conocimiento Y el amor De Dios Que transforma El corazón De toda la humanidad Porque sabemos Que el mal Quiere desviarnos Del camino de Dios Porque ha sentido Envidia De toda la humanidad Y quiere ser Muy astuto Para que nosotros No vivamos Esa vida espiritual Para que El corazón Del ser humano Se desvíe Por las pasiones Por la mentira Al engaño Por la corrupción Por eso Nosotros En el camino A la fe Debemos esforzarnos Para caminar Según la voluntad De Dios Ahora en el verso 29 Nos dirá ¿No se venden Dos pajarillos Por unas? Pues bien Ni uno de ellos Caerá en tierra Sin el consentimiento De nuestro padre En cuanto a vosotros Hasta los cabellos De vuestra cabeza Están todos contados No temáis Pues vosotros Valéis más Que muchos pajarillos Este verso Nos invita A la voluntad De Dios Pero alguien dirá ¿Y cómo descubrimos La voluntad De Dios? A través de la oración La oración Que es alimento Vital para cada uno De nosotros Que vivimos Este camino De fe Y por eso Es importante Que cuando oramos Tenemos claridad Y sentido De la vida Que nos enseña A descubrir Ese sentido De nuestra vocación Y saber administrar Esos talentos Que a la luz Del Espíritu Santo Se nos da Ahora en el verso 32 El Señor Será muy claro Y por eso Nos dirá Por todo aquel Que se declare Por mí Ante los hombres Yo también Me declararé Por él Ante mi Padre Que está en los cielos Pero a quien Me niegue Ante los hombres Le negaré Yo también Ante mi Padre Que está en los cielos Por eso Nosotros debemos Anunciar al Señor Jesús Que es nuestra vida Nuestra alegría Y que bonito Es dar testimonio A su amor A mí como ministro A través del regalo Que se me ha dado Para celebrar La Eucaristía Y ver el milagro Del cuerpo Y la sangre Del Señor A ustedes Como bautizados A través del llamado Que Dios hace A santos matrimonios O personas Que descubren El estar solos O solteros Pero prestar Ese servicio Que se da A través de la caridad De ayudar Y servir A los demás A través De esos proyectos De evangelización De esos talleres Que sanan La vida El corazón Y nos hace Descubrir La voluntad De Dios En nuestras vidas Ahora nos unimos A través de la oración Con fe y confianza Para que Sepamos preparar Nuestro corazón De que Hemos recibido La palabra Pero se nos invita A través del testimonio Dar veracibilidad De esa palabra Que se hace bendición En nuestras vidas En el nombre En el nombre del Padre El Hijo El Espíritu Santo Amén Padre El Señor Te da muchas gracias Porque nos amas Porque eres bueno Con cada uno de nosotros Y has enviado A tu Hijo Jesús Para que nosotros Podamos ser Servidores A través del amor Que sepamos Transmitir La palabra Y que a través Del diálogo Poder ayudar A este hermano A buscar Ese sentido De la vida De no desanimarse Cuando hay un momento De dificultad Eso nos enseña A tener impulsos De fe Para que así No desfallezcamos Sino al contrario Que en el momento De tempestades Turbulencias O esos problemas Si tenemos fe Veremos la gloria De Dios Que bonito Es dar testimonio Del amor de Dios Sin tener miedo Porque el Señor Es la verdad Que nos hace libres Y por eso Clamamos Para que podamos Llevar Esta buena nueva A toda la humanidad A través de la obra De la evangelización Porque Si Dios No está en la vida Del ser humano Que será De la humanidad Y eso nos enseña A tener una paz En el corazón A estar con el Señor A tener esa sabiduría Que nos enseña A ayudar y servir A los demás Para que seamos bendición Unos a otros El Señor Esté con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Esciéndose de ustedes Les acompaña siempre Amén Porque algunas propuestas Del mundo Están generando muerte Algunos Llaman decir libertad Pero no es así Porque su vida Se llena de tristeza De angustia De desolación Nosotros estamos En Dios Y por eso No hay que tener miedo Porque nosotros Anunciamos la verdad El nombre de Jesús Que nos da vida Y que veremos Grandes bendiciones De Dios En la vida De nuestros hermanos Bendiciones en el cielo Amén 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 Amén